La Asociación Protectora de Animales vamos a estar llevando a cabo un bingo y los invitamos a todos y todas para que nos acompañen y nos ayuden a recaudar fondos para el refugio. El refugio funciona totalmente con el apoyo de los socios que nos donan mes a mes y algunas otras donaciones que recibimos de personas que deciden donar en momentos específicos. El bingo es necesario porque a pesar de que los socios nos donan mes a mes, ese dinero solamente nos alcanza para poder cubrir los gastos de alimento y algunos gastos veterinarios del refugio. Actualmente necesitamos hacer reparaciones de algunos caniles y también construir nuevos caniles porque el refugio ya es muy, muy viejo y hay algunos que están en muy mal estado, lamentablemente. Es necesario que hagamos el bingo para poder darles un refugio mejor a los zapitas, que son nuestros perritos. Tenemos alrededor de 80 perros en el refugio. Los rescates y rehabilitación de los perritos usualmente se los informan a algunos de los voluntarios o voluntarias y después se toma una decisión junto con el fundador de ver qué perros están en mayor necesidad de entrar al refugio. Lamentablemente no podemos hacernos cargo de todos los casos porque no tenemos ni el espacio ni los recursos económicos para poder cubrirlos. Y las invitamos al bingo el 4 de noviembre. Este es el segundo bingo del año y la verdad es que sí nos ayuda mucho que las personas vayan y pasen un lindo rato mientras colaboran con el refugio. Si querés hacerte voluntario o si querés hacerte socio, podés escribirnos o a la página de Facebook en Contra un Amigo o en Instagram o en Twitter que también estamos como Encontra un Amigo.